Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más al canal Para aquellas personas que no me conozcan, mi nombre es Umi Guerra Por acá les voy a dejar mis redes sociales para que me puedan seguir por allí también En este video les voy a mostrar las compritas que he hecho en lo que va del mes de noviembre en diferentes tiendas Así que si te gusta este tipo de videos, no olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video Bueno, ahora sí, ¡vamos a comenzar! Bueno mis amores, como les dije, compré algunas cositas en varias tiendas Y quise mostrárselas porque de hecho mi canal se trata de eso, de mostrarles Hay una persona que por cierto me preguntó, una chica que conozco en Facebook Me preguntó cuando subí el video de éxito Me dijo, ¿te asociaste con ellos? Y yo le dije, no, ¿por qué? Entonces no entiendo qué haces Hay mucha gente que no sabe estos videos No conoce este tema o de pronto no se las van a meter en YouTube Pero bueno, mi canal para aquellas personas que me conocen Y que dicen, bueno, ¿qué está haciendo Umi? ¿Por qué está haciendo estas cosas? Mi canal se trata de esto, de precisamente demostrar, por ejemplo Las ofertas que puedes conseguir en algunas tiendas Las cosas, las novedades que puedes conseguir Las novedades que puedes conseguir, por ejemplo, acá en Barranquilla Y también las cosas que traigo de algunas tiendas de afuera Y con esto ustedes se pueden inspirar también para poder crear sus looks Poder también, pues, obtener prendas Y digamos, realizar combinaciones Arriesgarse Y saber dónde hay alguna oferta Dónde me sale más económico También saber de la calidad Porque de pronto ven algunas prendas Y no saben si, ay, a mí me gusta Pero será que está bonita, será que la tela es buena Entonces la idea de estos videos es precisamente eso Ayudarlas a ustedes No solamente mostrar lo que compro, sino que de esta manera Ustedes se pueden ayudar A ver si vale la pena o no comprar alguna prenda Pero bueno, ya estoy hablando mucho Así que vamos a empezar de una vez Y lo que voy a empezar a mostrarles es Lo que compré acá En esta tienda que a mí particularmente me encanta Y es la tienda de Gers ¿Sí? ¿Allí la ven? La tienda de Gers Yo les voy a mostrar Bueno, acá básicamente compré No compré nada para mí Compré esta camisita Tengo que decirles algo Hay un apartado en GEF Yo lo compré en Plaza del Sol Recuerden que estoy aquí en el Atlántico Pero estoy segura que en todos los GEF Debe estar este apartado Hay un apartado Yo no me fui a la parte de caballeros Solamente me fui a la parte de damas Hay un apartado donde hay Unas blusitas a muy buenos precios Y de hecho, eso fue lo que compré allí Esta blusita la compré para un regalo A una tía Y esta blusita, miren Está súper bonita Con el estampado de cebra Print de cebra Muy bonita Aquí tiene los botoncitos Este botoncito Tiene su cuellito Es una camisita muy sencilla Pero me pareció muy bonita Y es un print que no pasa de moda Esta camisita es en talla M Ustedes saben que yo las cosas que compro para acá Para mi casa, algún familiar Pues yo me las pruebo Para que ustedes tengan una idea de cómo se ve Y bueno, miren Esta camisita tenía el precio de 59.990 Y con el descuento me quedó en 34.990 Entonces fíjense Es muy bonita La tela es súper fresca La verdad es que me pareció súper bonita Bueno, esta es la otra blusita Que es para el regalo de mi tía Miren qué bonita esta también En print de cebra Esta es M Pero fíjense Es como más pequeña Aunque sin embargo Bueno, aquí igual Se me ve como un poquito grandecita Pero es más pequeña La otra es como más oversize Y miren qué bonita se ve Es una tela súper fresca De la verdad A mí me gusta mucho el print Me gusta más el animal print del leopardo Pero este creo que también se ve bonito Sobre todo para las señoras Creo que se ve Qué le parece Es súper fresca Lo siguiente que adquirí en esta tienda Fue esta camisita Que también me gustó mucho Esta se la compré a mi mamá Y me pareció muy bonita Este tipo de camisas A ella le gusta mucho Y miren los tonos Las combinaciones de los tonos Es muy bonita Es como un estampado Como de plantas No sé Parece Y tiene el fondo azul turquí Azul marino Y tiene esa combinación De fucsia Rosado Blanco Verde Tiene la parte de abajo Este fajoncito Este fajoncito Sí Que lo hace como ajustarse Un poco a la cintura Y pues tiene como que Las manguitas así Un poco voladitas Casi se me olvidaba decirles El precio Esta Salió a muy buen precio Esta tenía El precio De ahí Ustedes lo pueden observar De 45 mil pesos Prácticamente Y me quedo con el descuento En 15 mil pesos Me parece súper bien Porque la tela de algodón Es muy buena Es muy fresquita Y la verdad Que tiene una pinta Muy bonita Y bueno Esta es la otra blusita Que también es Para mi mami Me gusta mucho Esa combinación de colores Miren que bonita se ve Esta sí creo que se ve Bien con este pantalón Porque no es tan Resetante Y funciona la camisa Me queda obviamente Grandecita Y aquí la parte del fajoncito Es para Poner acá Pero también se podría utilizar Por ejemplo Y se ve La verdad que esta bonita No me gustó mucho Es fresquita Obviamente Pues no me queda grande Pero una talla S o XS Creo que Me quedaría bien Es bonita la blusa No sé No sé qué opinan ustedes A mí me gustó mucho Bueno Lo siguiente que les voy a mostrar Es esta camisa Que a mí particularmente Me encantó De hecho Quiero comprarme una Así como esta Miren qué bonita esta camisa Es una camisa Tal cual como una camisa clásica Pero tiene este estampado Como de flores Tiene esta combinación Así como de puntitos Que asemeja como un print No sé si Si están de acuerdo conmigo o no Y el tono fucsia Pues me encanta Y tiene el detalle De acá El Bolsillito Su cuellito Esta es en talla M Y esta por supuesto También estaba en descuento Y estaba en 30 mil pesos Y la verdad es que me pareció Súper bonita Miren esta camisa Muy muy bonita Y es muy combinable Con un short Con un jeep Con un pantalón Más de vestir La verdad es que Súper buena Y bueno Esta es la blusita Que es de mi mamá Miren Así se ve La verdad es que Me parece una blusita Muy bonita Obviamente a mí Se me ve como grande Pues porque Obvio Es talla M No es mi talla Pero imaginémosla Un poquito más entalladita Se ve bonita Pienso que con este color De jeep No voy a caber Siento que Con un jeep Y de pronto Blanco O un blue Normal O incluso un shortcito Blanco Negro Se veía súper bien Pero me gusta el estampado Y la tela es súper fresca Se la recomiendo Bueno Lo otro que compré No fue en una tienda Sino que lo adquirí Por estas revistas Donde venden ropa Por catálogo Y es el de la marca Login No sé si Si la han visto Si saben Porque O sea No sé si en todo el país De Colombia Venden esa marca O esa catálogo Pero bueno Me llamó mucho la atención Porque este estilo De faldas plisadas Con estas flanelitas Más básicas Más sencillas Que tienen ese mensajito Me parece súper bonito Y este Con estos tenis Que se están usando Así como estos modelos Que les estoy mostrando Me parecen súper Súper Chic Súper bonito Y bueno Me compré Esta blusita Blanca Igual ustedes Lo van a estar ahí Viendo en pantalla Como se ve ahí En la modelo Esta blusita blanca Súper bonito Que dice Truth and Love Creo que se pronuncia así Y bueno Esta blusita La compré En XS No recuerdo Cuánto me salió Igual bueno Ustedes van a estar Viendo en pantalla Ahí salen los precios Y está súper bonita Es un poco Oversized Para hacer XS Pues la veo Súper grandecita Pero espero que dé El efecto que quiero Y bueno Por supuesto Como vieron en la pantalla La quise acompañar Con esta faldita Miren Aquí está La falda frizada La falda frizada Sí tengo como sentimientos Encontrados con ella Porque En la mayoría de las fotos Que ya pudimos observar Se ven una tela Como más satinada No sé cómo se llama esa tela Pero bueno Estos acá Esta falda acá Ellos lo manejan Con una falda En tela de algodón Y los plizaditos Pues no es que sea Muy marcado Tiene en la parte de arriba Esta goma Que me parece bonita Con estos detalles En plateado Sí Y la compré también En talla La compré Mejor dicho En talla 6 Y bueno Vamos a ver Cómo se ve Esta pinta A ver si queda Tal cual Como yo me la estoy imaginando Bueno Aquí está El outfit Con la camisa Y la faldita Me van a decir Que tal se ve Sean sinceras Por favor Miren Ahí está La verdad es que no Estoy muy acostumbrada A utilizar este tipo De faldas Pero me parece Súper bonito Habría que verlo Cómo se ve Con los satins Pero creo que se ve Muy bien Se ve muy chica Si se nota el plizado La tela es muy fresca La camisa También es muy fresquita Creo que se ve Súper bonito No sé Que lo tienen ustedes Sean sinceros Por favor Díganme la verdad ¿Qué creen? ¿Se ve bien? Lo siguiente Que les voy a mostrar Es De la tienda Ela Sí Ela 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 A mí Sí me gustan Muchas cositas De Ela Hay unas cosas Que son un poquito Como Un poquito elevaditas Pero hay unas cosas Que son bastante accesibles Pero decidí comprar acá Porque también encontré Unas ofertas Fíjense algo Ellos tienen unas buenas Ofertas en estos momentos Tienen unas prendas En descuento Y sumado a ese descuento Si llevas tres prendas En adelante Te hacen un descuento Adicional Del 15% O sea Creo que lo vi Súper bien Por tal motivo Decidí comprarme Varias cositas Y aprovechar Ese descuento Lo primero que les voy a mostrar Es esta camisita Que me encantó mucho Es Es un tejido De punto Miren qué bonita Esta camisita Es de tiritas Como pueden observar Voy a acercar acá Para que vean La calidad Es súper súper bonita La verdad es que me parece A mí A mí este tipo de telas Me gusta muchísimo Me coigo a veces De comprarlas Porque acá en el Atlántico Hace mucho calor Sin embargo Vi esta que es de tiritas De tirantes Y me pareció súper bonita Así es por la parte de atrás El punto es diferente Pero también muy bonito Y esta estaba en un descuento Como les estoy diciendo Miren fíjense Aquí en la etiqueta Ustedes van a ver Esta camisita Salía en $89,900 Y con el descuento Me quedó en $39,900 Creo que me parece Súper bien Y la compré En talla XS Bueno Esta es la otra Blusita Que es de cantitos Miren que bonita se ve O sea Así como que No se ve así Tan Tan chic Es muy simple Porque obviamente Pues no Esto no va por así Igual quise como que Mostrarles así Para que vieran Como se ven los tejidos Miren como se ven Por detrás Y obviamente pues yo La usaría también así Por dentro Les voy a mostrar Como se vería Por dentro Así Ya se ve un poquito más Bonita Miren que pegadita Pegadita Al cuerpo Bonita Lo único es Esta es XS Y fíjense Me queda grande O sea Las tiras Vienen muy largas Muy grandes Entonces Creo que eso No es mucho problema Aquí mi mamá Le puede cortar La tirita Y hacer que se me ajuste Más Pero este Lo importante Que quería Resaltarles Es que pues Si es muy bonita Es muy bonita Es calientita Pero como es de tirita Pues no nos va a sofocar Mucho Entonces creo que Que se ve muy bien Que les parece Esta blusita Lo otro que compré Fue esta camisa Blanca Yo no sé por qué Se me está dando Ahora de comprar Muchas camisas Blancas Quizás es porque En realidad No tenía muchas Camisas blancas Y creo que el blanco Pues por lo que he visto Lo que he leído Lo que he observado Es blanco Es un clásico Que no nos puede Faltar en el armario Entonces bueno Fíjense Compré esta camisita Blanca Que tiene este detalle En las mangas Tiene este detalle En las manguitas Así voladito Que lo hace ver Muy bonito Y también tiene Esta parte de acá Chicas Si hay ruido Por favor discúlpenme Ustedes saben Que estoy grabando En el local La que no sepan Yo de mi local Y cerca Me quedé a supermercados Está la carretera O sea Hay mucho Pero bueno Hagan caso A los sonidos A los ruidos Y continuamos Bueno bien Acá tiene esta parte Que es como para Bueno Es como no para Es para Encogerla así Y darle ese toque Hay que ver Cómo queda Igual manera Creo que Si la podemos estirar Déjenme ver Ajá La estiramos Y así queda Mire La tela no es algodón Ay Yo sueño que Ustedes no saben Si ustedes vean Nuestras cámaras Nuestras cámaras De estos vídeos mismos Se morirían de la res Pero bueno Mire Esta No me dice Qué tela Ya vamos a ver Qué tela es Porque Aquí está A ver Ah bueno Miren Dice Es que la lámpara No me deja ver bien Algodón 70% Poliamida 25% Si me entienden Ahora Mi triste realidad No es fácil Bueno Continuemos Ok Bueno En fin La camisa Si Tiene el volantito Y tiene esto acá Lo que nos interesa saber El precio 69.900 salida Y con el descuento Queda en 39.900 Vamos a ver Cómo queda Lo otro que me compré Fue este Shortcito Que me pareció Muy bonito Muy elegante Es como un shortcito De traje Se podría decir Y es una tela Como lino No sé si es lino Lino Pero se siente Este La tela Como lino Vamos a ver Qué dice por acá Dice No me dice nada Pero bueno Tiene el fondo En un tono beige Con el estampado En rayas blancos Que creo que tampoco Pasa de moda Y es súper combinable Por ejemplo Con esta camisa Que tengo puesta En este momento Se vería súper bien Y tiene el detalle De estos Botoncitos No sé Como estilo Unas caraditos Y tiene la parte De cinturón Lo podemos dejar Con este mismo cinturón Y también podemos Hacerlo un poquito Más versátil Y utilizar otro Es anchito Me pareció bonito Como clásico Como para salir De esa zona De los chores Tan pegados Creo que a veces Hay momentos En que no nos favorece Y nos vemos Un poquito más sofisticadas Con esto Igual bueno Ya vamos a ver Cómo se ve Y bueno Este es el otro Con el shortcito También Díganme Qué tal se ve Miren Ahí está En el sanchito No es pegado Sí Aquí está El cinturoncito Sí Con el cinturón Podemos ajustarlo Pero me parece Que se ve bonito Con unas sandalias Altas Blancas No sé Me parece Que se ve súper bien Qué creen ustedes Miren cómo se ven Las mangas De la camisa Les voy a mostrar Cómo se ve la camisa Por fuera Obviamente Así ¿Sí ven? Se ve como distinto Cuando lo usamos Por dentro Obviamente Se ve más sofisticado Pero quiero mostrarles Cómo es la camisa Si hacemos El arruchado Aquí Y hacemos El amarradito Para que vean Cómo se ve Por ejemplo Como un jean Creo que así Como un jean Unos tenis Unas sandalias Creo que se ve bonito Pero definitivamente Con esto Me lo colocaría Obviamente Miren por dentro Y creo que se ve Súper bonito Lo único que sí Les faltaría A este short Para mí Concepto Es como Yo no sé Si se notan Como unos bolsillos Estos shorts Me gustan Como que tienen Bolsillos Aminados ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Lo otro que me compré Que me pareció Súper cuchi Súper cuchi Ya cuando iba a pagar Que lo vi en la caja Fueron Estas medias Miren Todas estas medias Estaban en el precio De 39.900 Perdón Y miren Esta cuchitura Son divinas Estas medias Miren Acá hay una Rosadita Que tiene El gatito Y miren Tienen esta cosita Se ven chiquiticas Yo las vi chiquiticas Yo dije Serán para mi hija Pero no Miren Estiran bastante Igual son talla única Ahí dicen que son talla única Tiene esta que viene En conejito Con el tono Así como beige Bien bonito Tienen esta de zorrito Con el tono azul Tienen esta Miren De leopardo Con el tono blanco Y tienen esta Que es como De un mapache Creo Con el tono gris Me parecieron Súper bonitas Y súper suavecitas La verdad Me gustaron mucho Y bueno Nosotros por supuesto Tenemos que estar Renovando siempre También este tipo De cositas ¡Súper bonitas! ¡Súper bonitas! Ya por último En esta tienda Les quiero mostrar Estos aretes Zarcillos Como ustedes Le llaman Que me parecieron Que me parecieron Súper bonitos Me voy a acercar Para poder mostrarles Mejor Miren Ahí está Son todos Estos aretes Por $39,900 Miren Que bonito Tienen de todo Me gustan mucho Estos Que tienen Que tienen la cruz No sé si está allí Me gustan mucho También esto Que tienen las hojitas Me parecen muy cool Estos Que son como En forma de coronita En fin Todos creo que me parecen Súper bonitos Todos me parecen Súper bonitos Y la verdad Es que Los veo A muy buen precio Y para renovar Un poquito La parte de accesorios Creo que está muy bien Porque ahí tenemos Variado También habían Unos arcillos Más como estos Que por cierto Estos me los regalaron El día de mi cumpleaños Una prima Por cierto Me está viendo Muchas gracias Y Habían Sí Habían De este tipo De aretes Habían De este tipo De aretes Grandes Pero yo vi estos Y creo que me parecieron Súper bien Porque hay bastantes Y wow Tenemos como Para un buen tiempo Bueno Lo otro que les voy a mostrar Chicas Es Unos zapatos Que compré En bata Ustedes saben Que yo Bueno Si se han pasado Por mis redes sociales De la tienda De Mundo Chic Ustedes saben Que yo vendo Estoy trabajando También con bata Vendo otra vez Zapatos de bata Y de la marca Pupul Gumers Si no saben Cuáles son estas marcas O si de pronto En su departamento No las venden Aunque Creo que Que no Creo que en toda Colombia Los venden Y Google Gumers También es una marca Súper conocida A nivel mundial Este Bueno Igual Ustedes pueden chequear Allí En mi página Mundo Chic Piso 1 Y ahí pueden observar Qué tipo de calzados Hay Y todo ese tipo de cosas Pero bueno Les voy a mostrar Rapidito Estos Que son La cajita Está como medio Propiada La verdad Pero bueno Yo los compré Directamente en la tienda Porque Fíjense una cosa En el catálogo Hay ciertos calzados Que en la tienda No lo hay Y eso yo no lo sabía Entonces Bueno Fíjense Compré Estos Zapatitos Para mi niña Miren Qué bonito Estos zapatos Y Lo que más me gusta El olor a chicle Fenomenal Bueno Fíjense Yo les quería comprar Unas botas Pero resulta Que yo no sé Qué le pasa a esta niña Que le está cruciendo El pie tan rápido Y las botas No llegaban Hasta la talla 34 Porque ya es 34 Con 8 años Bueno Ya cumplí 9 Pero bueno En fin Este es el zapato Es un tono azul Tiene el detalle De las trenzas En plateado Y tiene este detalle De la Estrellita Tiene esto como Especie de una Escarchita Por decirlo así Y tiene este tono Rosita Pastel Rosita clarito Aquí Tiene la suela Anti resbalante Y son súper acolchaditos Súper bonitos La verdad es que también Me parecieron súper bonitos Bueno ya cuando ya les cree Los outfits También les voy a grabar Un videito Para que vean Cómo combinen Todo eso Y Estos Me salieron En 68 Creo que fue 68 mil pesos Pero me parece Que están muy bien Para el precio Pues están muy bien Fíjense Estas son Otras Sandalias De Bubble Goomer Para la niña También En talla 34 También Me parecieron Unas sandalias Muy bonitas Clásicas Sencillitas Pero la verdad Me gustaron mucho Creo que también Un tipo de calzado Así Sencillito También lo hace ver Muy elegante Y estas en tono blanco Estas me salieron En 40 mil pesos Estaban también En descuento Y me salieron En 40 mil pesos Y súper acolchaditas La verdad es que Están muy muy bonitas Muy delicaditas Y bueno Ya para finalizar Les voy a mostrar Los zapatos Que le compré A mi esposo Porque siempre somos nosotros Nosotras Y es casi nada Es lo que él dice Entonces Vi estos zapatos Súper bonitos En tono gris Allá también En bata Son de la marca North Star Yo les voy a mostrar Esta es una marca Que también vende O comercializa Bata Y son en tono gris Son estilo Converse Son muy bonitos Quedan Quedan Muy muy lindos Y lo que más Le gustó a él Que me dijo Es que son muy Confortables Son muy acolchados La verdad es que Están muy bonitos Estos también están En oferta En bata de Plaza del Sol Están en 40 mil pesos Estos zapatos La verdad es que Están muy bonitos Estos que dan Fíjense Aquí tienen El precio Ellos estaban En Aquí no sé Si lo pueden apreciar 89 mil 900 Y con el descuento Quedaron en 40 mil pesos Miren Aquí trae Su Llaverito Y todo Tienen su calidad La verdad es que Está súper súper Bonito Estos zapatos Bueno mis amores De esta manera Hemos llegado al final Del video Déjenme saber Aquí abajito En los comentarios Cuál fue la prenda Que más le gustó Cuál fue la prenda Que más le llamó La atención No olviden No olviden Suscribirse El canal Si les gusta Este tipo De videos Regalarme Un súper Like Porque eso También me puede Ayudar mucho Y por supuesto Compartirlo Para que Otras personas Se enteren De las cositas Que pueden encontrar En estos lugares Bueno Muchísimas gracias Por ver este video Nos vemos En la próxima oportunidad Bye 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 bye